Uno de los puntos que las ciudades están sufriendo es precisamente escuchar el discurso de que así me dejaron la ciudad y no tengo presupuesto, pues ese discurso ya no es válido. Te dejaron esto, ¿cuál es tu opción? Por eso quisiste ser elegido. El pavimento es uno de tantos problemas, pero no hay banquetas, las banquetas las olvidamos, no hay nuevos parques en la ciudad, realmente los parques son los mismos desde nuestros bisabuelos hasta abuelos, etc. Quizá el reto más grande que tienen las administraciones es precisamente cómo dar pie a que la ciudad sea de todos y que no sea una ciudad fragmentada nada más para un grupo.